En esta cuarentena he recibido cientos de mensajes de todos los rincones de Bolivia. Agradezco de corazón la confianza con la que me comparten sus preocupaciones y esperanzas. Hoy recibí el mensaje de una doctora que me conmovió muchísimo. Nuestros médicos están luchando contra el coronavirus en la primera línea de batalla. No solo médicos, también nuestras valerosas enfermeras, laboratoristas, dietistas, personal de apoyo, administración y limpieza. Muchas gracias a ustedes y a sus familias. Sabemos que en este momento están arriesgando sus vidas y las de sus seres queridos para salvar la vida de millones de bolivianas y bolivianos. Esta pandemia cambiará el mundo y uno de los cambios principales será incrementar la presencia del Estado en la salud. Más inversión y mejor gestión. Sepan que hemos escuchado su llanto de dolor, impotencia y necesidad. Por lo que todos estamos llamados a unirnos más allá de cualquier diferencia para brindar soluciones. Por sentido común, recomendamos revertir y transparentar el presupuesto actual y adicional aprobado para compra de armamento, gases y otros destinados a la represión. De esta manera, podríamos contar con millones de bolivianos para la compra inmediata de equipamiento de bioseguridad, insumos y respiradores que nuestros médicos requieren para salvar nuestras vidas con todas las seguridades sanitarias. Necesitamos darles tranquilidad a ellos y a sus hijos que esperan su retorno a casita. Siempre estamos en favor de la vida por encima de cualquier interés. Gracias. 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 Gracias.